¡Suscríbete al canal! Ingresando en el sitio de internet viajaresalud.com.ar Y vas a poder tener la posibilidad de adquirir una estadía Ingresando tus datos, un breve comentario del programa Viajaresalud comienza de esta manera ¡Suscríbete al canal! La cosa que uno palpa, disfruta y realmente es importante para todos los que lo visitan Es cómo se vive la peña, ¿no? Porque la gente realmente se divierte, se prende, baila Y no solamente folclore, hay todos los ritmos Esta es una peña diferente, es una peña del litoral Entonces hay muchas diferencias con otras peñas, por supuesto, de otros lados Aquí vas a encontrar desde un rasguido doble A un tanguito montielero Que en otro lado no se escucha normalmente ¡Gracias! 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 Una voz impresionante, la que escuchamos de fondo, que es Ángel Núñez. Así que contale un poquito a la gente sobre él. Sí, Ángel Núñez es el cantante de La Peña, es la base. Él creció junto con nosotros hace seis años. Vamos para el séptimo temporada. Realmente cada día canta mejor, lo dice la gente que viene aquí. Ha venido Raúl Palma, Néstor Cuesta, Jorge Méndez. Realmente le han dicho que canta muy lindo. Está en un nivel, no sé si es un mejor momento. Pero aquí a la gente que viene acá, se va todo conforme con la voz de él. Es realmente muy lindo. La distancia y el tiempo no saben la falta que le hagan. Hay algo que nos sorprendió, unas marionetas. ¿Qué es esto? Sí, la marioneta. Bueno, esa siempre es una sorpresa que tiene La Peña para los más chiquititos, que también puedan disfrutar porque es un lugar familiar. Así que, bueno, eso es único. Es de aquí de La Peña únicamente. Lo van a tener que venir a ver a La Peña. Y que son los bailarines, ¿no? Que están siempre acá. Sí, tenemos a Aníbal y Cristina que siempre son nuestros padres aquí en La Peña de Don López, ¿no? O sea, son nuestros padres así bailando aquí, ¿no? Y bueno, nuestros hijos, también Joaquín y Micaela bailan. Y ellos están siempre con nosotros apoyando. Cada vez mejor. Cada vez mejor, gracias a Dios. Y bueno, próximamente que nos visiten lo van a tener a Joaquín tocando su acordeón. O sea, y Micaela bailando sus danzas. Así que esto sigue creciendo. Son séptima temporada que estamos haciendo. Y la verdad que cada día creo que estamos haciendo mejor las cosas y con muy buena calidad. Maríbal y Cristina se hacen un baño de letras. ¡Monten aplausos para ellos! Ustedes preguntan, ¿en Colón o Entre Ríos? ¿La Peña de Don López solo llegan aquí? Todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce. Y en Colón y en Entre Ríos se están siendo conocidas realmente. Y nos ponen muy contentos porque es un trabajo que lo hacemos en familia. Gracias Lorena y gracias Rodrigo. Como siempre, un gusto ha sido para nosotros viajar en salud. Poder compartir una noche más en Peña de Don López. Un lugar imperdible aquí en Colón, Entre Ríos. Gracias a los dos. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Gracias a ustedes. Por acá estamos con Luis Rodríguez, de Paysandú, Luis. Sí, de Paysandú. Venimos todos los fines de semana porque acá la pasamos genial. Bailamos, tomamos... No, tomamos, no. Tomamos refresco. Bueno, le recomendamos a la gente que venga a la Gran Cabana, entonces. Y si no viene la cabaña de Antonio, no sé para qué vino a este mundo. Es como el que no toma vino, no sé para qué vino al mundo. Bueno, acá estamos con Marta, de Buenos Aires. Te vimos que bailás y mucho, Marta. Sí, me gusta bailar. Me encanta bailar. ¿Y por qué vienen acá a la Gran Cabana? Porque es lindo. Y bueno, ya hemos venido una vez y nos gustó, volvimos. ¿Cómo te llamás? Yanela. Bueno, vos bailás también. Sí, bailo un poco. Porque mi compañero es buen bailarín y me lleva. ¿Qué opinas de la Gran Cabana, Antonio? Ah, nos gusta mucho. Siempre venimos. Todos los fines de semana. Bueno, acá estamos con José, que es de Buenos Aires. ¿Cómo te va, José? Muy bien, muy buenas noches a todos. Bueno, veo que venís y disfrutás mucho. No es la primera vez que venís. No es la primera vez. Vengo cada vez que puedo, venimos. Y esto es lo que nos gusta siempre, la cabaña de Antonio. ¿Y por qué venís acá? Nos gusta cómo nos tratan, nos gusta la zona y principalmente nos gusta divertirnos y bailar. ¿Se come bien también acá? Se come muy bien. Nos tratan muy bien acá a la Cabana de Antonio. No es la primera vez que nos tratan muy bien acá a la Cabana de Antonio. No es la primera vez que nos tratan muy bien acá a la Cabana de Antonio. No es la primera vez que nos tratan muy bien acá a la Cabana de Antonio. No es la primera vez que nos tratan muy bien acá a la Cabana de Antonio. No es la primera vez que nos tratan muy bien acá a la Cabana de Antonio. No es la primera vez que nos tratan muy bien acá a la Cabana de Antonio. y confort Te esperamos en Avenida Quiroz y 12 de abril, Colón, Entre Ríos www.hotelcostaarenas.com.ar Gabañas Torre Colón Pensado para usted que quiere disfrutar de la naturaleza, reservas ingresando en www.torrecolón.com El Pato Amigo, excursiones, pesca, caza para disfrutar Colón de la mejor manera 03447 15 46 87 43 Hotel San Carlos donde podrá encontrar el descanso y la tranquilidad que necesita Te esperamos en San Antonio de Areco provincia de Buenos Aires www.hotel-mediosancarlos.com.ar Los Abus, un lugar distinto para alojarse en Colón, Entre Ríos Reservas www.losabus.com.ar Viajaré, salud, tu viaje a la vida El huésped cuando llega al hotel lo recibimos en el spa tiene un circuito hídrico para realizar tiene piscina climatizada 36 grados 7 con cuello de cisne hidromasaje y también los saunas Esa una escocés que es el sauna seco y el sauna húmedo que es con vapor Para completar el circuito hídrico se le recomienda al pasajero realizarse algún masaje que puede ser un descontracturante que es el masaje costarena es el masaje de la casa que dura 50 minutos es masoterapia manual o por ejemplo litoterapia que es con piedras calientes ¿Cuánto tiempo, Natalí vos recomendás o recomiendan directamente aquí en el spa estar dentro de lo que es la pileta? En la piscina no hay inconveniente ya sabemos que el agua por su propiedad desde que nacemos es relajante o sea que pueden venir los bebés los mas chiquitos si para hacer el circuito hídrico que es completo aproximadamente es una hora 15 minutos de piscina 10 de sauna y entre medio siempre un descansito o una ducha para temporizar el tema de la temperatura Bueno, todo completo me dijiste muy bien que la gente también opta por venir con los chicos es muy interesante es muy importante bueno, el que viene aquí al Hotel Costarenos no debería de perderse la posibilidad de disfrutar esto Exactamente así que están todos todos invitados no pueden dejar de pasar por el spa del servicio de aquí del Hotel Costarenos Muchas gracias No, a ustedes por favor Gracias No, a ustedes por favor No se, pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro destocar En tus besos, tus abrazos Y lo bien que la pasamos la otra vez Ahora en temporada se agregan uno o dos shows más por semana O sea, pasamos de tener uno a tener dos o tres shows Y durante el año igualmente, los fines de semana largos se agregan shows O sea, no tenemos siempre los sábados Y los fines de semana largos, agregamos el domingo Mis amigos en las calles Bueno, comenzamos con En este caso con Hugo Zaragoza Que nos va a llevar a pescar En este día que queremos va a ser muy especial Porque vamos a ver qué podemos pescar Porque si no, no comemos Y Hugo nos va a contar Estamos acá en Cámara de Torre Colón Enseguida vamos a salir ya con la lancha Tenemos la posibilidad acá en el arroyo De poder hacer eso Pero Hugo, vos que sos el experto Nos vas a contar, bueno, dónde tenés pensado que vayamos Y qué es lo que podemos llegar a pescar, ¿no? Bueno, principalmente Bueno, lo primero es, como siempre, gracias Gracias también acá a Torre Colón Que estamos invitados, como siempre Haciendo las notas y todo eso Que estamos trabajando en conjunto Le doy desde ya muchas gracias Y bueno, lo segundo Que también me puso una soga de cuello Como siempre, Huguito Quiero una boga, quiero un doradito Si no pescamos, no comemos Si no pescamos, no comemos Entonces vamos a intentar Ir a sacar bogas y dorados Que es la especialidad nuestra Vamos a pasar por el puente internacional Es mi idea llevarlo para ese lado Ya que hoy tuvo una bajante muy importante del río Y sacar las bogas Las bogas porque Lo que quiere hacer el dueño de casa Es hacer una boga al disco Que me parece bárbaro Y me dice, Huguito, bueno, si sacamos un dorado Lo hacemos a la parrilla Y bueno, le digo yo, están las posibilidades nuestras Porque justamente estamos a full, a full, a full Con las bogas y los dorados Entonces yo creo que vamos a empezar con las bogas Y después un buen doradito se va a venir Bueno, que así sea entonces El compromiso es tuyo Si, si, y se va a reflejar en las imágenes En las notas que tiene que ser así Nos jugamos todos por el todo Vamos Vamos entonces Quiero darme la bienvenida A esta ciudad Y bueno, vamos a intentar sacar Lo que le prometimos hoy Yo voy a intentar hacer Hacer algo hoy A colaborar A colaborar Estamos bajando unos Más o menos 1200 metros Del puente Artigas Que nos separa de la ciudad de Paisandú Y bueno, lo que tenemos acá Lo que te explicaba Hoy más temprano O sea, tenemos el sabalito Que te explicaba que era como una mojarra Un poquito más grande Que de esto sacamos Lo encarnamos entero Que te muestro Primero Principal Lo encarnamos entero Uno que es para el dorado Por ejemplo Hacemos así Encarnamos por atrás Todo así Todo acá Viene, 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 viene Y sale Así pescamos Para el dorado Esto es para dorado únicamente? Esto es para pescar dorado Así ¿Eh? Y después la segunda Que es la misma carnada Que usamos nosotros Después te voy a mostrar otra variedad Sea el sabalito Lo usamos para pescar Boga Boga a la parrilla Acá la primera boquita a la parrilla Así no Así no, permíteme Ay, está rolando Ya está acá La vez le daba por meter A la gala Ahí no va a explicar Hugo, cómo se hace para sacar A ver ¿Eh? Ahí no va a explicar Simple y claro ¿Eh? Mirá que fácil Ahí está Esta boquita a la parrilla Boquita a la parrilla Vamos Uy, esa parla Bien Afirmate, afirmá Afirmala para allá Dale Muy bien Bravo Segunda de Rolando Esta es la fritada La torre colada La fritada para la torre colada Bien, bien Hoy comemos todo Por lo que hay un parrilla Vamos a hacer algo diferente Sí, no soy experto en la cocina Pero con tanto... El chef Rolando se lo oí Sí, modestamente el chef No, no Dijemos a los chefs que hagan lo suyo Yo cocino pescado a mi manera Lo cierto es que cualquier huésped que esté aquí Y tenga ganas de salir a pescar como lo hicimos nosotros Puede después hacer esto mismo, ¿no? Claro, yo tengo el disco grado para prestar La estaca para hacer el pescado también con la prensa Todo lo que quieran hacer al aire libre Es decir, pasar un día al aire libre pero al lado de las cabañas Teniendo el arroyo, el parque Lo pueden hacer y todos pueden cocinar Todos pueden probar cómo le sale un pescado al asador o al disco Se usa en esta zona de Entre Ríos cocinar con naranja Porque también hay muchas zonas de cítrico Y le da un toque especial al dorado justamente No condimentarlo demasiado Un poquito de sal, algún condimento de parapisa Pero la naranja le da un toque especial al dorado Y bueno, así al asador se va a desgrasar Y va a quedar muy, muy saboroso ¿Vos tomás conciencia de que la gente va a venir aquí A Cabañas Torre Colón Y va a preguntar por vos Y va a decir, yo quiero que me hagan los dorados O que me hagan las bogas Porque vos te vi en la televisión y sos chef No sé, capaz que me animo a hacerle No, no hay problema Mientras que estoy invitada con un buen vino No hay ningún problema Realmente uno la pasa bien Porque va a pescar, viene, come acá tranquilo Después va a la pileta O disfruta de las cabañas en el arroyo Así que realmente es una opción Muy interesante que estamos disfrutando juntos Claro, es la idea Inclusive que tiene su propio bote También puede venir y salir a pescar Deja el bote acá en el arroyo, en el parque Es decir, no solamente puede contratar El servicio de lancha para ir a pescar Sino trae su embarcación, su botecito Su kayak, lo que sea Puede salir desde el parque Bueno Rolando Vamos a disfrutar Lo que tenemos acá para comer ahora, ¿no? Perfecto, vamos ¿Te tomaste la costumbre de venir siempre a cabañas a Terracolón? ¿Por qué? Mirá, es un lugar que por lo general cuando vengo La verdad que la paso espectacular Y al ser del sur Tanto Rolando Se sorprende que uno viene a veces en invierno Y también andamos en remerita Y en pantalón corto, ¿no? Obviamente para nosotros es una diferencia climática Muy interesante Y la verdad que vénganse Si pueden, aprovechenlo Es un lugar genial Y está para hotel o porteño Para la gente de acá de la zona Lo tienen realmente cerca Bueno, y aquí en cabañas Torre Colón Cerrando una jornada maravillosa Que comenzamos desde muy temprano con la pesca Después disfrutando de la gran cocina de Rolando Una revelación acá Yo creo que en Colón, Entre Ríos Se va a hablar de la cocina de Rolando ¿O no? No, supongo que sí Pero no es la idea Hacer nada especial con la comida Sino que venga la gente y cocine acá Es bueno recordarle A todos los televidentes Los servicios que tienen, ¿no? Bueno, con su pileta Tiene la piscina climatizada Bajo techo Aunque está el día feo Igual se puede disfrutar Y bueno, tenemos todos los servicios de siempre Es decir El tema del spa Que se está mejorando Se está ampliando Y se está haciendo Del camarín que teníamos en la torre Se está trasladando al lado de la piscina Y ahí se pueden pedir los masajes Y todos los tratamientos de estética Pegado a la piscina Que tienen la mejor vista Hacia el parque Inclusive hacia la misma piscina Bueno, Rolando Como siempre, muchas gracias Y solamente falta recordar El sitio de internet El que estamos viendo ahora en pantalla Sí www.torrecolon.com Como siempre, gracias nuevamente Al contrario Gracias a ustedes por venir nuevamente Así llegamos al cierre de otro capítulo De Viajar es Salud Esperando que realmente lo hayas disfrutado Te proponemos como siempre Ingresar en el sitio de internet Viajaressalud.com Para participar por una estadía Que vas a poder disfrutar en compañía Ingresando tus datos Y un breve comentario del programa Viajar es Salud Es tu viaje a la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!